Amigo Valente, sí señor, en este programa, muchas gracias. Vamos a continuar con ustedes, queremos continuar con más de la música bonita y sabrosa a toda la gente que nos honra con su presencia. Vamos a continuar con ustedes, mis amigos, otro de los temas que bueno pues queremos proyectarles a toda la gente que aquí, de aquí nos acompaña hoy en este programa. Vámonos a bailar con ese número a ritmo de la cupiecita que hemos traído para que todos ustedes se diviertan, para que todos ustedes lo bailen, para que todos ustedes lo gocen, así que bueno pues agarrando pareja, igual en la participación esencial de Sonido Black March, hoy en En Susiva para Ti. Vámonos entonces bailando. Ritmo y suave. Vámonos bailando sabrosos. Escucha que bonito. Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros. Vámonos bailando sabrosos. Báilalos sabrosos. Black Marsh ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar Ritmo Ritmo Saludos a los padrinos de sonido Para la padrina de bautizo Desde Oxnard, California Todos los que se encuentran en Hawái Todos los camaradas de Hawái Ritmo Ritmo Saludos a la padrina de bautizo ¿Dónde estás? De parte de su hermana Lupa, Chucos y Belén ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo pinto Hoy video filmación es Dani Me fui sin rumbo pinto Recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Saludos a mi esposa que la amo mucho ¿Quién está ocupando? Que se encuentre conmigo amigo Valentín Siempre contigo los sonidos mejores sonidos Nuestro amigo Valente Vamos a bailarlo Valente Escucha que bonito Báilale Báilale Sabranza Vámonos bailando todo el mundo Te pepa Vamos a un banchudo Para Belén El príncipe Benali Hoy contigo Blackmon Gracias Sonido Black March ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Ritmos, abrazos Escucha que bonito Vámonos bailando todo el mundo Báilale Bueno pues que bonito hoy en este programa Que la gente está divirtiendo Y en esta ocasión es especial Todo está listo ya para continuar mis amigos En este programa Saludándolos enhorabuena, gracias Por estar con nosotros, disfrutando Saludamos a, bueno pues a José Padrino de Pastel Sí señor, hoy en este programa Bonito Para el Padrino de Pastel Sí señor